...monitoreo a través de la cámara de 360 grados, que es la PTZ. Esto lo que nos permite es hacer acercamientos y poder ver hacia otras zonas. En cada punto de monitoreo tenemos tres cámaras, dos fijas y una PTZ, que es la que nos permite tener esta visión. Este oxo nosotros lo identificamos como oxo botánico, entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo, la Nueva Oriente y la 4 Sur. En el siguiente monitoreo estamos viendo el programa de reconocimiento facial, que es a través de la métrica de rasgos fisionómicos. Podemos acercarnos y ver el ejercicio completo. La persona que se encuentra en el paradero de la ruta la detectó la cámara y nos la se arroja aquí en un recuadro rojo, indicándonos la hora en que lo está detectando. Con esto nos facilita a nosotros identificar el ingreso de productos responsables de un hecho de elegido. En el siguiente monitoreo tenemos la lectura de placas. Nosotros contamos con diez cámaras exclusivas para la lectura de las placas, sin embargo, se adquirieron licencias que nos permiten tener este reconocimiento en los 100 puntos de monitoreo inteligente. La dinámica es la misma que del reconocimiento facial. Detecta la placa, nos la arroja en un recuadro, indicándonos la hora en que pasó por esa ubicación. A nosotros, tanto el de los rostros como el de las placas, nos sirve para hacer la clasificación y tenerlo mediante códigos y saber la relación que existe de las personas o de los vehículos en un presunto hecho delictivo. En el siguiente monitor podemos ver las diferentes ubicaciones.